¿Te has preguntado por qué no logras lo que te propones? ¿Te has quedado a la mitad como mujer insatisfecha por su marido? ¿Te levantas por las mañanas y dices, hoy lo voy a lograr? Y llega la hora de dormir y no hiciste una chingada. ¿O tuviste una epifanía para iniciar algo, algún proyecto, el sábado por la noche? Y estás a punto de hacer lo que dijiste que ibas a hacer en el momento que dijiste que lo ibas a hacer. Y en ese instante, te dijiste a ti mismo, No, pues mejor el lunes, es inicio de semana, perfecto para iniciar mi proyecto. Y llegó de nuevo el siguiente sábado y no hiciste ni madres. Si te ha pasado eso y estás hasta el huevo, quieres superar ese punto pero no sabes qué te pasa. Yo te voy a decir la respuesta. La respuesta, prepárate para saber el por qué no lo logras. Y ojo, es una respuesta que va a cambiar el cómo ves el mundo. Es una respuesta tan cabrona que si logras entenderla, no hay nada que no puedas hacer en esta pinche vida. ¿Estás listo? ¿Estás lista? No logras lo que te propones. Porque realmente te vale verda. No te interesa ni tantito. Y seguro muchos van a decir, Ay, che pendejo, pues obvio, no es así, pues es obvio. Pues sí, pero piénsalo tantito. Imagina todos tus propósitos, aunque no sean de fin de año. Eh, quiero un mejor trabajo. O quiero dejar ese pendejo porque ya no lo aguanto. Quiero hacer mi propio blog, mi marca. Quiero hacer mi propia empresa. Güey, así todo lo que te propusiste en general. ¿Y cuántos de esos has logrado? Y si has logrado hacer alguno de estos, ¿cuánto tiempo te duró el gusto? ¿Cuánto tiempo lo mantuviste? ¿No? Y si tienes varios objetivos inconclusos, entonces no es tan obvia la respuesta, güey. Estás disfrazando tu falta de interés con alguna otra mamada. Y voy a tomar el ejemplo clásico. El favorito del ser humano que no vive en la miseria. El 31 de diciembre en la noche, con tu uva en la mano, esbozando al universo. Quiero bajar de peso. Ojo, puede no ser tu ejemplo porque eres un flaco. Pero quizás un flaco con algún propósito inconcluso. Pero pongo este ejemplo como algo general, ¿no? Quiero bajar de peso. No sé si te haces pendejo o no, o pendeja. Pero sabes, o deberías saber de antemano, que tienes que comer sanamente. Obvio, ¿no? Igual que si estás en una relación tóxica y que según tú te está haciendo daño, obvio debes terminarla, ¿no? Es una obviedad al parecer. Pues no, porque es más obvio que no estás nadita dispuesto a hacerlo. Los que tienen como objetivo bajar de peso y no lo logran, piensan primero en todas las cosas que deben dejar de tragar. Y muchos se rinden antes de ni siquiera probar, güey. O duran una semana, un mes y recaen, cabrón. En lugar de pensar, ¿cómo te va a hacer sentir una vez que tengas una vida saludable? O que miras para abajo y puedes verte los pies o el pito, ¿no? Que puedes sentirte ligero, flexible, con vitalidad. Bueno, todas esas mamadas que implica. Y bueno, imagina que lo intentaste, güey, ¿no? Intentaste. Y recaíste. Te quedaste otra vez a la mitad o super al principio. Sigues tragando super culero y no haces ejercicio, ¿no? Lo más cabrón de esto eres tú, tu mente, diciéndote. Sabía que no podía, cabrón. Claro, así para ser gordo. Pues ya, la chingada, ¿para qué me hago si siempre voy a estar así? ¿A alguien de ustedes le suena? Quiere decir que es más importante comer horrible, ser un pinche mueble más, que vivir una vida sana. Ahora, lleven esto a cualquier cosa en su vida. Tu empresa. Está muy difícil. Hay más empresas que hacen lo mismo. Mejor no hago nada. ¿Tu tóxica o tu tóxico? Es que no voy a encontrar a nadie más. Es que ya lo sobrellevo. Este, ¿no? Y si no encuentro a alguien más que me quiera, ¿no? Hacer tu blog o tu canal. O alguna idea que quieras dar a conocer, güey. Ah, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué miedo? ¿Y si no les gusta la gente? Güey, por Dios. Si a la gente le gustan los polinesios, cabrón. Luisito Comunica y el reggaetón, güey, te van a amar a ti, cabrón. Además de todos estos eskits, existe el pretexto más grande, el más usado, el clásico de clásicos. El 100% de la gente que no ha cumplido sus metas lo usa. Este pretexto madre y aquí se desprenden los demás micro pretextos. Ahí les va. No tengo tiempo. ¿Neta, güey? No tienes tiempo. Obvio, pendejo, trabajo todo el día, no tengo tiempo para salir y conocer a alguien más. Lo que hago me absorbe y no puedo pasar tiempo con mi familia. No tengo tiempo para hacer lo que quiero porque estoy todo el día ahí ocupado, llevo cansado a la casa. Sí, güey, a ver, espera. O sea, ¿no tienes tiempo para dedicártelo a ti, a tus sueños, a tus metas, a eso que según tú te importa? Amigo, amiga, deja comunicártelo. Entonces tu sueño o tu meta te valen 5 hectáreas de verga. Ese objetivo no es lo suficientemente fuerte para que hagas algo diferente. Ese sueño, esa meta, es como cuando tu mamá te pedía, oye amor, limpias de tu cuarto. Y tú le dices, sí, ajá, ahí voy. ¿No? O cuando tu amigo te invita a un concierto de música alternativa que dices, hijo de tu puto, qué horror. Y le dices, no puedo porque, ¿sabes qué? Operan al perico de mi tío. O para que me entiendan más, cabrón. Es como cuando te llaman por teléfono, contestan y te dicen, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hablamos de Movistar para ofrecerles de ella. Ay, chinga tu madre. No, lo paras en seco y le dices, amigo neta, no me interesa, no me vuelvas a marcar, por favor. Esto quiere decir que tu sueño, tu meta, es realmente el güey de Movistar queriéndote vender algo, cabrón. Y ojo, ojo, no está mal ni tampoco está bien, güey. Es lo que es, es lo que eres, ya, no es ni malo ni bueno. Pero cuando diga la siguiente frase, ponte a pensar cuando haces las cosas, güey, y cuando no las haces. Piensa en alguien más, güey, piensa en tu familia, en tus amigos, cuando hacen las cosas y cuando no las hacen. Atención, prepárate. La gente siempre hace lo que le conviene. Así de huevos. La gente siempre hace lo que le conviene. Por eso estás donde estás, por eso tienes lo que tienes, por eso andas con quien andas, y por eso trabajas en donde trabajas, cabrón. ¿No me crees? Bueno, revísalo en tu día a día. Güey, a ver, ¿por qué me convendría estar en una relación horrible? Bueno, entonces salte. ¿No? ¿No lo has hecho? Ya. O hubo... Güey, ¿por qué me convendría estar en un trabajo que no me gusta? Bueno, pues deja de trabajar ahí y salte. No, no mames, no. Ok, va. Güey, ¿por qué me conviene estar gordo y enfermo? Cabrón, aliméntate bien y haz ejercicio. No, ok. Oye, ¿por qué me convendría estar peleado con mis papás? Bueno, reconcíliate. No, no mames, ¿no? Mira, haces lo que te conviene porque, güey, es más seguro tu trabajo. No me expongo a las opiniones de la gente en mi blog, en mi video. Mi pareja me paga todo, por eso no la dejo. Cuando la gente me ve gordo y enfermo, me apapacha. Güey, cientos de casos se pueden mencionar hablando del por qué te conviene hacer lo que haces, cabrón. Y al final es la misma. No te interesa cambiar. Te vale tres toneladas de reata hacer algo nuevo, güey. Pero miren, esto no quiero que acabe así. Si llegaste hasta este punto escuchando esto y si realmente quieres cambiar algo, esto que te voy a decir te puede servir muy cabrón solo si tú lo permites. Es como una recomendación de uso. Ojalá te sirva. Haz que tu objetivo sea más grande que tu pretexto. Esto es que ese objetivo, que esa meta, sea tan fuerte que no puedas ver ninguna excusa, cabrón. Ningún pretexto, ningún pero, nada, de nada, ¿no? Para hacerlo. ¿Y cómo lograr esta mamada? ¿Cómo decirle a mi mente que esto que quiero es tan poderoso como Goku nivel Dios, güey? Como la corrupción de los gobiernos o como la manipulación de los medios. Se llama, o yo lo llamo, hackear el sistema. Para esto tienes que ser súper consciente de ti mismo o de ti misma. Así puedes hackear tu sistema. Es decir, engaña a tu mente, convéncela de algo, güey. Así como toda tu vida te han convencido a ti de lo que haces, tú puedes convencer a tu mente de hacer algo nuevo. ¿Cómo lograr esto? Estoy seguro que muchos de ustedes lo han hecho inconscientemente. Miren, este es un ejemplo un poquito llevado de los pelos, pero síganme. Estás estresado por un proyecto que debes entregar. Es urgente. Lo entregas a la una y son las doce, cabrón. No has acabado. Y si no lo entregas, puedes tener grandes problemas, güey. Incluso hasta perder la chamba, ¿va? Pero en ese momento te avisan que se está muriendo alguien que amas. Si alguien que amas mucho te están diciendo, güey, se está muriendo. Y tienes que despedirte de él. ¿Qué vas a hacer? Piensa, güey. Si es tan importante ese proyecto, esa chamba. O sea, ¿te quedaste o te fuiste, güey? O sea, no sé si lo pensaste dos veces o no. Y por favor, no te hagas más pendejo en tu vida. Despierta. Sé consciente, güey. Consciente de lo que haces. Consciente de lo que sientes. Y para terminar, si eres de esos güeyes que va a estar gastando su energía dejando un millón de comentarios hater de Ay, ¿tú qué sabes? ¿Tú quién eres? Tú no sé qué. Seguro te pasa lo mismo. No me vas a decir. Bueno, si eres de esos güeyes, te hago consciente de otra cosa. Eres de los que prefiere tener la razón a tener resultados. Bueno, yo soy Pinga Bruno y esta es la sección de Pinga Consciente aquí en Tupinga TV. Y recuerda, lo único que no te puede valer, verga, eres tú. Y como eres parte de un todo, que no te valga, verga, nada. Hasta la próxima. ¡Cómansela! ¡Cómplica! 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 ¡Cómplica!